Hola amigos y saludos cordiales. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Antonio Muñoz. Bien, hoy voy a abordar una cuestión de mucha trascendencia, algo a lo que nadie somos ajenos y que desde luego está generando cada día que pasa una mayor preocupación. Estoy hablando del tema de las pensiones. Se ha venido diciendo no hace demasiado tiempo que en esta Navidad que estamos a punto de iniciar pues no habría dinero para pagar la pensión, al menos la extra de Navidad, a los 9 millones y medio largos de pensionistas que hay en este país. Bueno, pues esto se ha venido argumentando en base a que el llamado Fondo de Reserva de las Pensiones, más conocida popularmente como la lucha de las pensiones, pues está casi casi vacía. Luego hablaremos de ello y os diré el dinero que queda, que es muy poquito. En base a ese argumento se ha venido sosteniendo la tesis de que efectivamente no habría dinero para pagar a los pensionistas durante esta Navidad. Afortunadamente eso no va a pasar. Es decir, los pensionistas van a tener la paga correspondiente al mes de diciembre y van a tener también la paga de Navidad. Pero eso sí, no la van a tener ya con cargo al dinero que pudiera haber, debería de haber, en la lucha de las pensiones, en el conocido como Fondo de Reserva de las Pensiones. Sino que la van a cobrar, no sólo la extra de Navidad, sino también la mensualidad correspondiente al mes de diciembre, porque el Estado, porque el Gobierno concretamente, ha tenido que solicitar un crédito, un crédito al Estado. El Estado ha tenido que conceder ese crédito a la Tesorería General de la Seguridad Social para que dichos pagos puedan tener lugar. Es decir, que el tema está más que canino. El tema es más que preocupante y la situación es más que alarmante. Bien, ¿cómo se ha llegado a esta situación? Bueno, la señora, la señora ministra Fátima Báñez ha salido diciendo hace muy poquitas fechas, pues una serie de argumentaciones que hay que calificar todas ellas como de burdas mentiras, porque ha dicho que el tema de la solicitud del préstamo es solamente circunstancial. No es verdad, porque la señora Fátima Báñez sostiene que no va a haber necesidad de solicitar ningún autopréstamo para poder pagar las correspondientes pensiones en base a que dice que las cotizaciones a la Seguridad Social van a aumentar, que el crecimiento económico del país va a seguir aumentando y que sobre todo el paro va a disminuir, es decir, se va a generar empleo. Bueno, pues todo esto lo dirá la señora Báñez. Pero todo esto es falso. Todo esto es falso porque, aunque nos digan con datos estadísticos que está creciendo mucho el empleo, esto es puro maquillaje. Porque, claro, habría que ver qué tipo de empleo que se está creando. Y eso de que van a crecer las cotizaciones a la Seguridad Social, pues también es puro maquillaje y no responde a ninguna realidad en el sentido de que para que eso sea así, tiene que haber no precariedad, sino estabilidad en el empleo y eso es lo que no hay. Y además, los tiempos por los que son concertados los contratos de trabajo, por lo general, son tan escasamente pequeños que es imposible que las cotizaciones puedan tener cierta sustantividad. Mirad, cuando en la Unión Europea se planteó o se hizo una previsión sobre cómo acometer el pago de las pensiones en las siguientes décadas, porque estamos hablando de los años 90, se partía de tres presupuestos básicos. Se partía de una situación efectiva y real de pleno empleo, cosa que obviamente, como bien sabéis, es absolutamente inviable hoy por hoy, donde la precariedad es lo que predomina, aparte de unas bolsas de paro extraordinariamente importantes, muy especialmente en lo que concierne al sector de la juventud. Se sostenía o se sustentaban sobre un segundo criterio, que era el del crecimiento económico, un crecimiento económico que a veces es sí, otras veces es no, en ocasiones se ha estancado, pero en todo caso es un crecimiento económico que no está llegando a los bolsillos de la gente, sino que se está quedando en la pura macroeconomía. Y un tercer punto o argumento sobre el que se sustentaban cuando hicieron esta planificación genérica, y es que sostenían que después de la jubilación la esperanza de vida era de unos 10 años para las personas. Pues bien, este argumento también ha quedado totalmente desfasado, porque la esperanza de vida supera con creces los 20 años, más allá del periodo o el momento en que se produce la jubilación. Concretamente la esperanza de vida en España es de 83 años en este momento. Pero es que además tenemos una situación en la cual los salarios están congelados, y entonces que nos explique la señora Fátima Báñez cómo es posible que se saque de la chistera el argumento de que es posible el incremento de las cotizaciones sociales. ¿Cómo es posible eso en una situación de precariedad, señora Báñez? Y finalmente, ¿cómo es posible argumentar que es sostenible el sistema de pensiones que tenemos en este país cuando en los años 2015 y 2016 hemos tenido sucesivamente crecimientos vegetativos negativos? Es decir, un crecimiento demográfico negativo en el sentido de que ha habido más muertes que nacimientos. ¿Cómo es posible sostener esto? Es decir, en otras palabras, la población es una población mayor, es una población, entre comillas, vieja, y en consecuencia es insostenible el sistema de planificación para las pensiones que está previsto actualmente por nuestra legislación. Por eso van metiéndonos poco a poco, intentan concienciarnos de que, de una manera progresiva, de que hay una merma en el sistema de las pensiones que vamos a cobrar menos y que va a ser cada vez más difícil acceder al derecho de cobrar una prestación por jubilación. Bien, todo esto es muy importante tenerlo en cuenta, pero claro, yo quiero deciros algo. No se trata de inquietar, no se trata de alarmar a nadie sin fundamento, pero de lo que sí se trata, de lo que sí pretendo, es contaros la realidad de las cosas, los datos ciertos, aquello que es, más allá de que nos guste o no, pues es la realidad que tenemos y con la que tenemos que topar. Ahora, mirad, en el año 2010, creo recordar, 2009-2010, se constituyó el fondo de reserva de las pensiones, la hucha de las pensiones, y ahí se fue depositando un dinero que, poco menos que era intocable y sagrado, y que únicamente, del que únicamente se podría hacer uso en el caso de que fuera estrictamente necesario para afrontar el pago de las pensiones en situaciones extraordinarias en las que no fuera posible hacerlo de otra manera. Pues bien, entre los años 2012 y 2016, el gobierno del Partido Popular, este que el Partido Socialista Obrero Español, ha vuelto a hacer posible que esté gobernando con su... ya no sé cómo decalificar aquella extensión vergonzosa y vergonzante que yo creo que el Partido Socialista Obrero Español va a arrastrar toda su vida, pues el gobierno del Partido Popular, entre los años 2012 y 2016, pues se cepilló, si me permites la palabra, vulgarmente hablando, los 71.000 millones de euros que había en la hucha de las pensiones. ¿Sabéis cuánto dinero queda actualmente en la llamada hucha de las pensiones? Os lo voy a decir. Quedan exactamente 5.600 millones de euros. Lo que hay que pagar en diciembre, tanto la mensualidad correspondiente a este mes como la paga extraordinaria, asciende a 9.500 millones. Eso significa que se va a producir un déficit de 4.000 millones de euros en la Tesorería General de la Seguridad Social. ¿Cómo se va a paliar esto? Pues se va a paliar con los 10.000 y pico millones de euros que fueron solicitados en concepto de préstamo el pasado mes de junio para hacer lo propio y que, bueno, pues el Estado prestó a la Tesorería General de la Seguridad Social. Por tanto, la Tesorería General de la Seguridad Social se está endeudando nuevamente y esto no sucedía desde los años 90, en el que se arrastraba ya un histórico déficit de la seguridad social por valor de, lo tengo por aquí, de 7.000 millones de euros por una serie de circunstancias que no viene a cuento afrontar. Por tanto, si el Fondo de la Reserva de las Pensiones no se ha vaciado total y absolutamente, sino que queda esa pequeña cantidad a la que me acabo de referir, y si se va a hacer uso de parte del dinero del préstamo solicitado, o mejor dicho, concedido por el Estado a la Tesorería General en el mes de junio para hacer frente a estos pagos, esto se ha debido única y exclusivamente a razones políticas, porque, claro, vaciar, que te digan, usted es el gobierno del Partido Popular, el que ha vaciado la hucha de las pensiones, que se ha quedado sin nada, tiene un coste político muy alto, y eso no lo quieren afrontar, porque para evitar, o para haber evitado que el Fondo de la Reserva de las Pensiones hubiera llegado a la situación en la que se encuentra en este momento, tendrían que haber hecho dos cosas, y ninguna de ellas es políticamente correcta, diríamos, entre comillas, y por tanto ningún gobierno, ni este, ni el anterior, ni el que venga después, va a afrontar, que sería, por un lado, reducir el importe de las pensiones a prestar, o bien incrementar las cotizaciones sociales. Os podéis imaginar que ningún gobierno se va a atrever a hacer esto. Bien, pues sigamos endeudándonos, y a ver hasta dónde llegamos, porque la situación de sostenibilidad, nada, señora Báñez, usted miente cada vez que hable, yo creo que no le dice la verdad ni al médico cuando va a contar lo que le pasa o lo que le duele. Finalmente, y para terminar, simplemente, para el que tenga curiosidad, tanto el Wall Street Journal como el diario alemán de Spiegel, pues denunciaron públicamente en sus periódicos que, nada más y nada menos, el gobierno español estaba utilizando el dinero del Fondo de la Reserva de las Pensiones, de la Lucha de las Pensiones, para comprar deuda soberana. Sí, como lo oís. Estaba utilizando sus propios recursos para comprar títulos de la deuda pública emitida por el Estado, cobrar el rendimiento obtenido, y mientras utilizarlo para ir rellenando huequecitos y evitando que, obviamente, se pudiera hacer público y se pudiera conocer el saqueo, porque así ha sido definido que el gobierno del Partido Popular ha venido haciendo de la Lucha de las Pensiones. Insisto, si queréis, lo podéis ver porque esto ha sido un escándalo tremendo del que ningún medio de comunicación o desinformación de los que tenemos, tristemente, en este país, se ha hecho eco. Yo, sin más, quiero concluir ya. Insisto, no se trata de alarmar más allá de los límites a los que debe llegar esa alarma, pero sí se trata de que conozcáis cuál es la realidad de las circunstancias para que sepamos a ver cómo podemos afrontar esto en la medida de nuestras posibilidades y, sobre todo, para que vayamos tomando conciencia de la realidad que nos espera para dentro de unos cuantos años, porque aquellos que tenemos entre 40, 50 o algún año más, es evidente que vamos a tener muchos problemas para cobrar las pensiones y que se olviden de este sistema de cobrar pensiones de ninguna naturaleza la gente joven o la que tiene menos de 30 años porque no van a cobrar ni un euro y ya veremos a ver qué pasa con todos los demás. Sin más, amigos, yo ya me despido de vosotros, no sin antes, recordaros que podéis suscribiros a este canal si lo deseáis y enviándoos, como siempre, mi saludo fraternal de salud y libertad. Muchas gracias, amigos, y hasta muy pronto.